El niño regiomontano Iker, conocido como el niño millonario por sus frecuentes apariciones con celebridades, tuvo una experiencia notable durante el cierre de la gira Mañana será bonito de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Iker subió al escenario junto a la famosa cantante colombiana, lo que resultó ser uno de los momentos más emotivos del show. Karol G aprovechó la ocasión para recordar a sus fans la importancia de vivir con la inocencia y el amor que se tiene en la niñez. Sin embargo un vídeo viral en redes sociales ha revelado que Iker no tuvo un momento tan agradable después del concierto. En el vídeo Iker aparece junto a los padres de Karol G en una zona exclusiva del estadio disfrutando del espectáculo. El momento incómodo surge cuando Guillermo Giraldo, el padre de Karol G, toma una prenda que Iker tenía en la mano y la lanza hacia el público. Esta acción fue inmediatamente desaprobada por quienes estaban presentes y se puede ver claramente como Iker se siente incómodo con la situación. La madre de Karol G también reacciona negativamente deteniendo su baile y golpeando ligeramente a su esposo tras presenciar esta escena. Iker extiende su mano esperando que le devuelvan la prenda que le había sido arrebatada y tanto los padres de Karol G como Iker y otro hombre presente piden al público que regresen la camisa al niño. Afortunadamente la camisa es devuelta pero justo en ese momento el padre de Karol G vuelve a tomarla esta vez para taparle la cara al niño mientras celebraban. Este comportamiento ha generado una ola de críticas hacia Guillermo Giraldo en las redes sociales ya que muchos usuarios consideran que su actitud fue inapropiada y que intentó robar protagonismo en un evento que debía centrarse en su hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!